Amarillo con azul, verde, leche y helado, Nick Shane, un adolescente y su gato, ¿qué puede salir de un adolescente y su gato? Historia es aventura, experiencias, alegría en sus locuras, ¡de pelos! Ay, Annie, me siento tan bien, siento que estoy en las nubes, hay dos colores rosas. Gatoño, no me digas que otra vez tienes indigestión. No, Annie, chavalilla, ¿acaso no puedes ser una niña normal? ¿No te has dado cuenta que estoy, ay, enamorado? Ay, gatoño, no, otra vez con el mismo programa. Chavalilla, pero las cosas pueden ser diferentes, siempre hay otra oportunidad. Sí, gatoño, pero tú te abusas. ¿Y ahora quién es la gatita de turno? Oh, es una gatita linda, amable, educada y somos heruno para el otro. Pero eso me dices de todas las chicas. Deja, deja, chavalilla, es pa' mí. Hola, mi amor. ¿Cómo sabías que era ella? Gatoño sabe todo, y lo que no sabe, se inventa. Oye, gatoño, ¿y cómo se llama la nueva gatita? Shani. ¿Aló? Permíteme, mi amor. Annie, tú y tus preguntas. ¿Su nombre? Su, su, su nombre. Bueno, este, no sé, siempre le digo, mi amor. Así no me confundo con otra. Además, ¿pa' qué me sirve el nombre? Gatoño Banderines de Santa Lucía. Yo quisiera hablar con tus gatitas y preguntarles por qué se conforman con tan poco. ¿Cómo? ¿Annie, me estás diciendo que soy poca cosa? Gatoño, es que no puedo entender por qué chicas tan bonitas, inteligentes, buenas gatitas, aceptan ser novias de alguien que no les valora, les trata mal, no les respetan, y aún así siguen junto a esa persona. Annie, pero no me veas a mí, eso es culpa de la chica. Bueno, sí, eso es verdad. Tienen un problema de autoestima que no les permite ver lo valiosas e importantes que son, que se conforman con migajitas cuando ellas merecen una persona que les ame de verdad, especialmente que les respete y se acuerde en su nombre. ¡Ay, Annie! ¡Ay, esta gatita me cortó! Chavalilla, ¿viste lo que lograste? ¡Me cortó! ¡Aló! ¡Aló! Historias, aventuras, experiencias, alegrías, sus locuras. Esta es una producción de Alas, HCJB. ¡Tepelos!